30 horas por 5 minutos. La distancia y el tiempo no significan nada cuando de abrazar a tu ser querido se trata. Es el caso de la familia Apólito, que para ver a su hija que vive en Estados Unidos, ha viajado más de 30 horas desde San Andrés, en el estado de Veracruz, hasta Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. El encuentro Abrazos no muros les ha permitido abrazar a su hija, a la que no veían desde hace 15 años. Mucha alegría, mucha emoción por abrazar a mi hija, a mi vieta, a mi yerno. Así como los Apólito, miles de personas divididas por la frontera entre México y Estados Unidos se reencontraron gracias a una iniciativa binacional, que por cinco minutos les permitió lo que hasta ahora parecía imposible. Otra de las historias conmovedoras es la de los hermanos Don López, que viajaron desde Oaxaca un día entero para abrazar por cinco minutos a su padre, a quien no veían desde hace 11 años, cuando decidió partir a Estados Unidos para intentar darles una mejor vida. Vamos a sentir mucha alegría, la verdad, mucha alegría, es algo inexplicable, tenía muchas ganas de verlo. Las autoridades fronterizas, aunque vigilantes, abrieron la barra de lámina existente para permitir a los viajantes abrazar, aunque sea por cinco minutos, a sus seres queridos. Las emociones, así como las lágrimas, inundaron el seco río Bravo, que marca la frontera de México y Estados Unidos.